Diario Que hoy aquí en Estados Unidos Es el día de la marmota Es el día que técnicamente Empieza la primavera ¿No? Es raro esto, no sé qué mierda pasa Algo pasa el día de la marmota Que es la marmota que está invernando Y cuando asomas que cambia algo, no me acuerdo bien Pero el día de la marmota en este contexto De cuarentena es espectacular Porque estamos todos un poco En el día de la marmota, ¿no? ¿Se acuerdan la película Con Bill Murray, mi gran héroe Comediante espectacular Que es un tipo que cae en un Bueno, es histórico Son esas películas que vos te las cruzás en la tela y las dejas Que muy pocas personas las vieron entera Das what she said Pero siempre he visto un cachito La conocés seguro, es un meteorólogo Que trabaja, lo mandan a Puxetán Y algo así se llamaba el pueblo Por el día de la marmota Y entra con una cara de orto, mala onda Como un hechizo donde el tipo Todos los días se despierta a la misma hora El mismo día Como que se duerme y repite el día Se duerme y repite el día Se duerme y repite el día Así hasta que, bueno Finalmente rompe el hechizo El día de la marmota Gran película Una de mis favoritas de todas las vidas La vi mil millones de veces Siempre la recomiendo Es espectacular Me encanta verla con Andy McDowell Bueno, véanla Si no la vieron Y un poco la cuarentena Día 322 Hoy para mí Es esto Hace 322 días Que más o menos Es Más o menos lo mismo Ahora en los últimos 30, 40 días Digamos Empezó a cambiar un cachito ¿No? Porque todos empiezan a salir un poco más Ya tenemos los protocolos medios incorporados Lo hablamos ayer Ya lo tenemos ¿No? Ya tenemos el barbijo Ya tenemos Un poco medio Que ya tenemos la política Y cómo nos movemos Alrededor de todo esto Para poder Poder subsistir De alguna forma Pero Técnicamente Sigue la cuarentena Por eso sigue el diario Ya saben que este Este podcast diario Se va a terminar El día que oficialmente Tengamos los protocolos Y que termine la cuarentena ¿No? Acá En Los Ángeles Sigue No está el State at home mandate O sea que podés salir Pero técnicamente Sigue todo igual ¿No? Porque no estamos todos vacunados No hay nadie vacunado Hay muy poquita gente vacunada Así que todavía sigue el diario Así que todavía vamos a tener El día de hoy Por un rato más No se preocupen Día de la marmota 2 de febrero Acá estamos Gran película La veanla en serio Me quedé pensando Que la voy a volver a ver No sé cuándo Hoy a la noche Hoy a la noche voy a ver Voy a ver porque me gusta El hecho de que El tipo cómo va Cómo se pasa por todos los estados De la depresión La aceptación Y después en un momento dice Voy a mejorar Y para levantarse una mina En el fondo Lo que quiere es garchar ¿No? Que es el gran Viste como el famoso Pelo de concha Tira más que una yunta de huelles Voy a preguntar a mis hijas Si existe ese dicho O similar Acá En inglés digo ¿No? Porque vieron que Matar dos pájaros Con un tiro Acá es Con una piedra ¿No? Matar en inglés El mismo dicho Es Con una piedra En vez de un tiro Entonces quiero ver Si hay una yunta de huelles Porque yunta de huelles Paco Voy a mirar Voy a mirar Y voy a preguntar A ver como se dice Pero Es eso Al final del camino Un pelo de concha Tira más que una yunta de huelles Y al revés Sería un pelo de pija ¿No? Bueno No se pongan sensibles Pero se entiende ¿No? Como un pelo púbico Ahí está Un pelo púbico Tira más que una yunta de huelles Y de eso se trata El día de la marmota Al final Porque él termina Queriendo levantarse a la mina Andy McDowell Que es muy linda Y empieza a avanzar A fuerza de repetir el día Y dice Bueno ya que repito los días Por lo menos Voy mejorando Y al final En ese tren de mejorar Solamente por garcharse A Andy McDowell Termina cambiándole la vida Está buena la película Mira como O la función privada Hablando de función privada Vi No sé si lo vieron Pero si no lo vieron Véanlo El documental Que está Acá está en HBO Max Pero me imagino Que en todos lados Ya hay HBO HBO Max No sé Y si no bájenselo De los Bee Gees Bee Gees Staying Alive Staying Alive Bueno eso Vieron Bueno ahora les cuento Staying Alive Está en HBO Es buenísimo Es buenísimo Yo no conocía La historia de ellos Tanto O sea obviamente Los conocía a ellos Pero el nivel de popularidad Era mucho mayor De lo que yo suponía Increíble Está muy lindo El documental Es un Digamos A ver De 1 a 5 Desde lejos Le voy a poner Un 3.72 Existe eso 3.72 Casi 4 desde lejos Solamente porque Hacia el final Me dio la sensación Que empezaron con todo A editar Nos pasa A los que Alguna vez editamos videos Que empezás a veces Muy entusiasmado Entusiasmada Y medio que después Te apaja y lo cerrás mal Bueno Me dio la sensación así Me dio que empezaron Con todo Tiene un montón de material Y sobre el final El guionista se torró O en la edición Quedó algo afuera Por algún motivo Porque termina raro O sea termina raro Bueno se murió este Se murió aquel Aquel hizo tal cosa Ahí está el otro En fin Por como venía Voy a investigar Esto en serio Voy a leer Porque les juro Que debe haber pasado algo En el equipo El guionista se fue No sé Alguien Objetó algo Es raro Como termina Pero está muy bueno Igual para conocer La historia de este grupo Emblema De los 60 70 Eran Increíbles Y cantaban espectacular Como se dan cuenta Con el falseto Ahí arriba Que les cambió la carrera Bueno está muy bueno Veanlo Veanlo que está genial Está genial Lo que le quería decir Que el Stayin' Alive La canción de Stayin' Alive Para saber Cómo es el pacing Que hay que darle al corazón No sé si ustedes Sabían eso Y los Bichis Donaron Los royalties Para que lo puedan usar En todos lados Porque si no Tenían que pagar Para usarlo Entonces en todas Las universidades No sé En las escuelas De enfermería De salvataje No sé Usan esa canción Para que los Cuando vas haciendo La respiración Tengas el pacing Necesario Para que el corazón Arranque Datazo Datazo Si quieren saber más Vean la charla De TED Que tuvimos Nosotros En nuestro TEDxRielaPlata Sobre eso Además lo hicimos En el Teatro Colón Hicimos que todos Puedan hacer Con la canción De Stayin' Alive Y con ese mismo hecho En The Office Hay un episodio Espectacular Que hacen Los que quieren entrenar Para hacer resucitación Y bueno Creo que es uno De los mejores episodios Vienen en los rankings Esos de Los mejores episodios De la serie Bueno Este es el de La resucitación Cardiopulmonar Está dentro del top 5 Top 3 De los mejores episodios De The Office Véanlo Búsquenlo Y si no lo vieron Vean algo Es espectacular Es espectacular Bueno Miren cuánta información Qué episodio Lleno de información El de hoy Acá para los que me preguntan Sobre el clima Esto es raro Pero me pregunto Me les gusta Que le dé el clima Hoy hace calor Allá hacía frío Hoy hace calor El episodio El episodio está saliendo Un poquito más tarde Porque tuve que hacer cosas Pero acá estamos Ya que ya está el sol Arriba Ya es de día Es raro grabar el episodio De día Me llama la atención Ver esta cuadra Marcos Moonshock Donde se graba el episodio Sin autos Para empezar Y segundo con sol Porque siempre lo grabo Medio de madrugada Cuando está medio oscurito Todavía Pero acá estamos Acá estamos Febrero 2 Faltan 9 días Para mi cumpleaños Lo voy a hacer hasta el final 9 días Para mi cumpleaños Número 50 Increíble 5-0 50 Espectacular Estoy contentísimo Ya se los dije Me encanta cumplir años Y es algo que Viste Al no poder controlarlo Relájate y goza Es como los que tienen miedo Del avión Ya estás arriba del avión Relájate boludo Tomate una Coca-Cola Es lo mismo Si va a hacer verga Si va a hacer verga No hay chance que te salves O sea Preguntale al pibe ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El futbolista Sala Que se hizo verga El argentino Que salió con ¿Cómo se llamaba? Emiliano Sala Creo que era Algo así Bueno, pobre ¿En qué quedó eso? Voy a investigar también ¡Biena! ¡Biena! Desde lejos investiga No, pero voy a mirar Lo de los billis Porque me pareció raro Muchos Muchos comentarios Sobre el episodio De hacer sobre los pedos Hay mucha controversia Mucha jurisprudencia Mucha literatura Parece ser Cada uno tiene su Su estilo Su estilo Su estilo Caro Gargent De Rubinstein Esa Me mandó un audio Diego Rubinstein Nuestro amigo De coronavirus Que ya está bien Pero no huele Ella dice que Los que se tiran pedos En la provincia En el interior De Buenos Aires Los pedos huelen distinto Porque el agua Es distinta Porque es de pozo No sé Tiene menos cloro Supongo que es por eso Y que por lo tanto Los pedos Son más Más añejos No sé qué carajo No sé También Alguien me dijo No me acuerdo el nombre Que me dijo esto Pero Es verdad que cuando vos Te aguantas el pedo Viste que No es que te agarran ganas Y lo tiras Y lo aguantas Y lo tiras Pasa eso Como que se Se condensa más Entonces cuando sale Sale con mucho más olor Con lo cual Parece ser que Las soluciones Te dan ganas Y lo alargas El problema es cuando Viene el pedo largo Porque si es un pedo Que vos te lo tiras Y sale Tipo Listo Capaz que pasa Porque tosés Todos los hemos hecho Y lo tiras Es sincronizar Es sincronizarlo Pero Pasa o aplaudís Te echas una aplaudera Nada Que estás Quedas aplaudiendo El problema es cuando El pedo es largo Viste Que te tiras un pedo Hace Que te tira como un redoblante Ahí cagaste Porque Bueno Literal Pero ahí Ahí es una macana Porque No puede ¿Cómo hacés para esconderlo? ¿Entendés? Vos estás aplaudiendo Bravo, bravo, bravo Para mí la solución es Miren Una vez me pasó Les voy a contar esto Que está relacionado Yo tenía Cuando era profesor En la escuela secundaria De computación En la escuela secundaria Aula 21 Y uno de los Mis alumnos Era uno de los hijos De uno de los de Luthier Marona El hijo Era alumno mío El pibe era un desastre Estaba a punto de repetir el año Bueno, no sé Entonces en un momento Vienen los padres Hablar conmigo Con varios profesores Entre ellos conmigo Y era Marona De Luthier ¿Entendés? Uno de mis ídolos Hacía poco Casualmente había ido A verlo al teatro Y venía fresco Con el Luthier Pese a que no necesito Estar fresco Con el Luthier Pero viste Cuando justo lo ve Estaba contento Supérate que ha sido Un sábado De Luthier El lunes Tengo una reunión con él La reunión era seria Porque el hijo Estaba por repetir Estaba consternado La esposa también O la mamá del chico Y yo no podía parar De pensar Cada vez que lo veía Él Que me hablaba Todo Del show Entonces estaba tentado Pero no me podía reír Entonces me aguanté la risa Me aguanté la risa Y en un momento Marona Hizo un comentario Simpaticón Viste Como Eh Que no lo hace No sé qué Tiró como un comentario Y yo aproveché Ese comentario mínimo Para reírme Con las ganas Que tenía de reírme antes ¿Entendés? Me reí muchísimo Y la cara de Marona Es la puta madre Otra vez Siempre me pasa lo mismo Porque el tipo No puede hablar en serio Bueno Con el pedo es igual Viste Como que Alguien te dice algo O estás aguantando Y querés aplaudir mucho O reírte fuerte Para tirarte un pedo grande Y lo que termina pasando Es que Eh Te tirás un pedo animal O te reís mucho Para como exagerado Entonces queda raro Queda fuera de contexto En la reunión en la que estás Lo que no sabemos nosotros Es que Que subrepticiamente Te estás tirando un pedo bestia Y que después Se lo vas a dejar ahí Y te vas a ir rápido O La otra es quedarse Viste Hay un dicho Sobre los pedos Es que El que primero lo huele Es el que se lo tiró No que la gente Para quedar Para quedar Como que yo no fui Se tira un pedo Y rápidamente Dice Che que olor Y todavía no llegó A olerse el pedo Pero vos ya lo sabes Que va a haber olor Porque te lo acabas de tirar Entonces el que primero lo huele Es el que se lo tiró Es así de simple Amigos Que tengan un lindo martes Que tengan un excelente día Pasémosla bien Divirtámonos Estemos con las personas Que queremos estar Y si nos toca estar Con gente que no queremos Porque a veces pasa Me quedé pensando en esto El otro día A veces nos pasa Que nos toca Por trabajo Por lo que sea Respiremos hondo Y fush fush Espejito rebotín A mí me rebota A vos te explota Y a la verga Es así Es así Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Golden Max En las redes sociales Desde lejos el podcast Arroba gmail.com Ahí me pueden escribir Sobre pedos O sobre lo que quieran Feliz de la vida De escuchar de ustedes Y leer sus comentarios Yo respondo Todo Ahí va ¿Ok? Ok Que tengan un lindo 2 de febrero Día de la marmota Así estamos País Adiós Adiós